Si quieren otra, aplauden a Arte, entonces nos borramos todas las clases de ahora acá. Subir acá es muy fácil. Ah, bueno. Eso, ilumíname, ilumíname. Está acá la tulada del disco. Nunca estaba en caer, Nicola va tirando, ¿no? Voy a llevar otro payamofo. Perdón si le llegó a alguien. Me parece que al que le llegó debería quedárselo. Ahí va otro, pa. Voy a dejar uno para el suspenso. Pero vieron, digo, veanlo bien para que lo reconozcan y lo compren. Quiero agradecer a todos los amigos que hicieron posible, primero esta producción, el show de hoy, creo que casi no entero, la mitad no. A mi amigo Pedro Piedra, mi hermano, que fue el que lo produjo. Me parece que está en la isla Caimán, una cosa así. Al Pedro, a todos mis amigos que ahora presenten. Bueno, voy a presentar a los muchachos la próxima. Y a la gente que trabajó en el disco, la gente que ha trabajado en los videos, mucha gente. Y todos los que están invitados acá, me imagino que se sienten identificados cuando hablo del disco, de los videos y eso. Y un abrazo a todos los amigos y de nuevo, gracias por estar acá. Y un abrazo a todos los amigos y de nuevo. Y un abrazo a todos los amigos. 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 Y un abrazo a todos los amigos.